hola espero que estés muy bien el tema de este vídeo es chile no existe el supuesto post de un terraplanista en facebook que desató una ola de memes una captura de pantalla fue suficiente para que los chilenos bromearan con la idea de ser actores o estar dentro de una simulación y es que una imagen de un posteo de un grupo privado de facebook llamado tierra plana españa desató una oleada de memes en redes sociales por la controvertida teoría de su exponente chile no existe según la publicación el usuario alega que el país austral no existe porque vi un documental en el que las casas parecen de cartón y las personas lucen como actores porque incluso miren a la cámara además dice que ha hecho investigaciones y que todo lo que habla de que ha estado en chile no puede demostrarlo yo nunca he estado en chile y no conozco a nadie que haya estado en chile he visto algunas fotos pero seguramente sean cgi los cuales son imágenes generadas por computadora refiere el post aunque la captura de pantalla se ve pixelada y es difícil determinar su veracidad o si se trata de un comentario sarcástico la opinión fue suficiente para que los chilenos se animaran a compartir la teoría terraplanista que sugiere la inexistencia de su país entre las reacciones más comentadas en las redes estuvo la infaltable predicción de los simpson sobre la supuesta inexistencia de chile nos pillaron somos actores ironizó otro usuario en la red social en el absurdo debate tampoco faltaron los que exigían su sueldo por ser actores las fotos de paisajes chilenos simulando que eran un set de grabación y reclamos contra los guionistas de la trama que debían interpretar a los personajes del país imaginario si chile no existe y somos actores quiero que me cambie en el rol de pobre y otras reacciones de más usuarios había una mujer chilena que reaccionó de la siguiente forma y publicó un vídeo en tiktok y en twitter por fin podemos dejar de actuar por fin voy a poder recuperar mi vida en europa este set de grabación me tenía harta el mismo diálogo siempre siempre las mismas personas estaba cansada bromeo si el vídeo ha sido de tu grado dale un me gusta y compártelo también te invito a suscribirte a las demás del club si aún no lo estás nos vemos en el próximo vídeo gracias por todo el apoyo y por la atención